India de ojos negros en la luz perdida Negros como noches de un inmenso amor Tus labios de rosa para mí prohibida Son cual roja llama que me ha de quemar India de cara morena, tu boca pequeña yo quiero besar India flor guaraní Yo agarro tu mirar Ven que te quiero dar Todo mi grande amor Cuanto yo daría por poder besarte Y sentir ahora tu ardiente querer Te esperan mis brazos tan solo un instante La dicha en tus labios yo quiero beber India tu amor a raudales en besos patales Yo anhelo tener India venus salvaje Lucero de Guayra Con todo mi corazón Te ofrezco este cantar Te ofrezco este cantar Ven en tus labios mago Mis 신나go de Guayra Te ofrezco este cantar